Shakira ahora trae relojes muy fifís, como se usan ustedes, pero porque las redes no perdonan a Shakira que haya ninguneado a Casio, siguen creando memes, este de cómo un Casio se convirtió en Rolex, y ahí está esa que se ven ahí, es Shakira así bañada, la gente cambia y maquillada y todo. Yo creo, Gus, que es cuestión del tiempo. A ver, a ver. Es una cuestión de temporalidad, si tú sacas una fotografía de los ochentas, créeme que no te va a gustar, o sea, era el look, era el estilo. ¿Cómo sabes? Pues a la mayoría no nos favorece. Ahorita te muestro una. El tipo de Kodak no favorece. Pero oye, no, pues mi Shakira, pues sí, es que si... Pero mira. Es que en internet no te mueras, te encuentran todo, hija. Pero más allá de meme, creo que es realidad, ¿no? O sí será un meme, o sea, creo que sí. No, sí es realidad. Sí es realidad. De hecho, esa fotografía es de cuando ella estaba lanzando su disco Magia. Y que de hecho hay videos en internet donde dice, vayan a la disco, no sé qué, que es donde vendía. Ella entregaba los discos personalmente. Físicamente. Físicamente. Exactamente. Ah, físicamente, exactamente. Como los gummies, como los gummies, como los topsiders, como los pantalones de Jordache, como el fleco que se utilizaba. Me estás hablando de Claver, hermano, eso yo no sé qué es. Ay, ay. Ay, 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 ay. Qué inculto eres, Lalo. Entonces, así, el Casio estaba de moda. A mí nunca me alcanzó para un Casio. Mira, pregúntale a Erika, ¿qué son las gummies? No sé. ¿Qué son? Bueno, en Monterrey no llegaron. Yo a lo mejor no es cuestión de dan, sino por pobre. ¿Qué es eso? Las gummies son las pulseritas, ¿no? Ay, las pulseras de plástico, hermana, de colores. Plásticas. Que hacías así, olían y brillaban en la oscuridad. Sí, sí, sí. Y las hacías así, le jalaban. Y los pantalones de Jordache, ¿se acuerdan? No, de eso no. En unos pantalones de mezquilla con la costura blanca. Ah, los mensajes. A ver, voy más allá. Y los de margabón. Jordache, Jordache. ¿Te acuerdas de los vagabonds? Creo que Yuri los anunciaba. No sé. Pero esas pulseras... ¿Y Yuri la sierra? Espérate. Yuri, Yuri. Ah, a ver, ¿se acuerdan de los tirapapas? No. A ver, era una pistolita que les hacían papas. Ah, con el globo. ¿Eh? Con el globo, ¿no? Y el diórex. No, no, no. Le hacía... Agarraba la pistolita, que era como de plata. Le hacía... Entonces agarraba un pedacito de papa. Ajá. Entonces le tiraba, se daban unos demoníazos. Sí, sí, nos mostró la otra vez el año pasado. ¿Y se acuerdan de los Windy's? Esos estaban muy demoníazos. Bueno, ya no son hamburguesas. Erika, te digo que hasta Daniela Romo tuvo shampoo, ¿eh? Ah, sí. Y te bañabas con el shampoo de Daniela Romo. Oye, pero esas pulseras, o sea, eran touch, ¿así? Ay, hermano, es payaja. Ay, ya, ya, ya. Está nomás. Es show, es show, no se crean. Es que ustedes son capaces de comprar el de... ¿Cómo se llama la niña esta? Yuya, chucha, chucha. Yuya. 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 Yuya, Yuya, Yuya. Ah, claro, son buenos. ¿Eres capaz de comprar el shampoo de Yuya? Ah, ya lo tengo, hermano. Dice la Erika, dice la Erika, Yuya lo tengo. Ah, bueno. Dice la Erika, dice la Erika, dice la Erika, dice la Erika.